Bueno, continuamos con charlas de café desde Confitería La Perla, este hermoso espacio que tenemos en la ciudad y que siempre recomendamos vengan a disfrutar, no solamente de la cafetería, de todos los productos que ya conocemos y que son clásicos indiscutibles de la ciudad, sino también de la propuesta que tienen de viandas todos los mediodías. Si estás a pleno con el trabajo, si no llegas a cocinar, si querés comer rico, bueno, podés acudir a las viandas de La Perla, que por ejemplo, para este jueves tienen un lomo al Malbec con batatas fritas. ¿Cómo lo ves? Para llegar a casa y comerte eso rico ya con la comida preparada. Tienen también opciones para vegetarianos como wok de vegetales, para el viernes, por ejemplo, tienen, no, para el sábado, tacos de pollo con papas fritas y revuelto de zapallitos para los vegetarianos. Bueno, hay algunas de las propuestas, por supuesto, en redes pueden ver todo el menú semanal. Ahora tengo que ir a mi siguiente nota que es virtual y las chicas de Makia Espacio de Bienestar tienen, como lo mostramos hace unos días, muchísimas propuestas de terapias solísticas, pero para este 3 y 4 de noviembre tienen una propuesta para los fanáticos de la astrología o para aquellos que todavía no hayan incursionado y quieran adentrarse un poquito en este tema desde lo vincular, porque va a estar llegando la astróloga Ani Betati, que llega desde Buenos Aires, que es una astróloga con reconocida trayectoria internacional, que trabaja activamente en consulta astrológica y que nos va a estar trayendo, bueno, esta temática en dos encuentros que van a durar dos horas cada uno, de 19 a 21 horas, sobre destino vincular y cómo podemos ver esto en nuestra carta astral. Así que si les parece, sin más, vamos a compartir la charla, la comunicación vía Zoom que tuvimos con Ani. Ani, bienvenida a charlas de café. Muchas gracias por hacerte este ratito para hablar con nosotros antes de tu llegada a Tres Arroyos. Bien, Carla, bueno, muchas gracias por el recibimiento, por la posibilidad de estar acá charlando con vos. Sí, contenta con este encuentro, este taller que vamos a, bueno, estar juntos en Tres Arroyos, con las chicas organizadoras, realmente es una muy buena iniciativa, como para todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento, con el trabajo profundo sobre uno mismo, que bueno, que eso creo que es lo que a todos nos convoca, ¿no? Los que de alguna manera tenemos que ver con ciertas búsquedas. Muy bien, por supuesto cada uno en este camino va encontrando sus propias herramientas, lo que más le resuena. En este caso tu propuesta tiene que ver con la astrología, que personalmente me gusta mucho. Tenés una gran trayectoria en esto, inclusive internacional, y me gustaría aprovecharte al máximo en esta charla para que nos cuentes en principio qué es la astrología y cómo es que puede afectar las vidas de las personas. Mirá, a ver, desde mi punto de vista, la astrología es una, te diría, una forma de vivir, es una mirada acerca de la realidad. Para mí, desde los años de trayectoria como astróloga y de lo que he ido aprendiendo y de lo que he ido vivenciando, y de lo que continúo aprendiendo día a día, porque yo creo que astrología uno nunca termina de aprender. Es algo que tiene que ver con seguir descubriendo nuevos niveles de conexiones, y de conexiones que no son muy racionales, digamos, ¿no? Pero si queremos ponernos muy racionales en a ver qué es la astrología, cómo se explica desde un punto de vista, es una ciencia, no es una ciencia. Bueno, acá hay muchos puntos de vista, por supuesto, todos muy respetables. Entonces, yo te digo, para mí la astrología tiene que ver con poder ir detectando la conexión entre nuestra vida, o sea, entre la vida de las personas que habitamos este planeta, y el cosmos. O sea, ¿qué relación tiene nuestra vida con las estrellas, con las constelaciones, con el cielo? De hecho, ahora está muy en auge, pero se dice que los primeros astrólogos fueron los reyes magos, ¿no? Los que utilizaban las estrellas para guiarse, si nos vamos un poquito a la historia. De hecho, se celebra el Día del Astrólogo el mismo Día de Reyes, ¿no? Exactamente, el 6 de enero. Claro, en la antigüedad, la astrología, digamos, en la antigüedad, astrología y astronomía eran una sola cosa. No estaba separado, porque, digamos, todas las personas que de alguna manera tenían que ver con una búsqueda de una guía o de determinadas pautas, se basaban en observar el cielo. Entonces, claro, observaban que cuando cierta estrella aparecía, esto era beneficioso de golpe para, bueno, lo que tenga que ver, por ejemplo, con agricultura o con determinados condicionamientos sobre la Tierra. En fin, cómo ciertas posiciones del cielo estaban relacionadas con la vida en la Tierra. Yo, en este sentido, siempre uso esto para defender la astrología. Digo, si la Luna mueve las mareas y nosotros estamos formados en un más del 70% para vos, ¿qué nos hace creer que no nos va a afectar a nosotros? O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero que perdemos de vista, por supuesto, en lo cotidiano. Así como en la Luna es fácilmente observable esta influencia, en realidad todos los planetas, ¿no? Todo el sistema solar tiene una incidencia, evidentemente, sobre la Tierra. Todo está relacionado, todos estamos conectados con esa energía. Y en este caso, sí, perdón, no te interrumpí. Bueno, lo que te iba a decir, digamos, nosotros nacemos en un determinado momento, ese nacimiento tiene que ver con un determinado momento energético que está en algún nivel delimitado o condicionado por la posición en la que estaban los planetas en el momento de nacimiento. Eso es lo que se llama habitualmente la carta natal. La carta natal, en la carta natal están los planetas en la posición en la que estaban en el momento en el cual uno nace. Eso es lo que se llama, bueno, como un astrólogo muy famoso ha puesto de moda el término, que es como nuestro ADN cósmico, ¿no? Y a mí me gusta nombrarlo así, ¿no? Así como tenemos un ADN físico del cuerpo, bueno, nuestro ADN cósmico es ese. Y hay mucha información muy interesante ahí. Y podríamos irnos por muchos lugares, pero como el taller que vos vas a traer en esta ocasión tiene que ver con nuestro destino vincular, me quiero ir directamente por ahí, porque aparte como buena libriana los vínculos me interesan, me interpelan. Así que quiero que me cuentes un poquito qué puntos en nuestra carta pueden hablarnos de nuestro destino vincular, de la manera en la que nos relacionamos. Antes de ir a responderte esa pregunta, primero quisiera introducir un poquito más la importancia de nuestros vínculos, ¿no? ¿Con qué tienen que ver nuestros vínculos? Es decir, nosotros somos una carta natal, somos esa energía que tiene que ver con esa carta natal del momento de nacimiento. Ahora, esa carta natal no implica un determinismo, no quiere decir yo tengo esa carta natal, en la vida me va a pasar tal cosa, o hay un condicionamiento que de alguna manera voy en una dirección. No, es un potencial. Y ese potencial se va desplegando a lo largo de la vida. Pero ¿qué sucede? Nuestro psiquismo no se identifica con la totalidad de lo que somos. Nuestro psiquismo tiende a fragmentarse. Entonces, ¿qué sucede? Nos identificamos con ciertas partes de nuestra carta natal. Porque es como si estuviéramos conformados por muchos fragmentos. Claro. ¿No? Uno diría, bueno, tenemos una parte libriana, vinculante, tenemos una parte tal vez muy saturnina, un lado que tal vez se aísla, y uno dice, pero ¿cómo? En una persona está el que se abre y está el que se aísla. Y sí, y muchos más, muchos más personales. Entonces, tendemos a identificarnos, digamos, esto sería el yo consciente, tendemos a identificarnos con uno o algunos de nuestros fragmentos. Y hay partes de la carta que decimos que quedan en sombra. Eso que queda en sombra va a venir a partir de situaciones de destino, a partir de lo que nos pasa, a partir de los vínculos. Los vínculos vienen a traernos información, acerca de aspectos de nosotros mismos que no terminamos de reconocer. Hacernos espejos. Exactamente. Uno, no son casuales. Ningún vínculo es casual. Ni es por buena suerte o por mala suerte o porque qué bueno que apareció esta persona que me hace feliz. Si esa persona apareció en nuestra vida es porque hay algo del magnetismo energético que está trayendo ese vínculo. O aún los vínculos más difíciles. Uno dice, ¿por qué tiendo a vincularme con personas que me traen conflicto, que me traen esta sensación tan inquietante? Yo uno diría, bueno, ¿cómo traduzco esto? ¿Qué tengo que aprender de esa persona? Una vez leí que nuestros mayores verdugos son nuestros mayores maestros. Y dije, ok, esto me sirve. Me duele, pero me sirve, ¿no? Sí. Aprendemos más de los vínculos que nos traen más dificultad que de los vínculos más fluidos. Así irónico ese ser humano, ¿no? La paradoja. Tremendamente, claro. Pero son ese tipo de situaciones, ese tipo de vínculos que tal vez con el paso del tiempo uno se puede llegar a dar cuenta. Ah, bueno, ¿cuánto aprendí a partir de un determinado vínculo? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuál es el estado de conciencia que fue apareciendo en mí a partir de esa persona? Que en ese momento la detestaba y quería que saliera de mi vida, ¿no? Pero, ¿qué sentido tuvo en nuestra vida? Bueno, por lo cierto, para esto tenemos que tener ganas de empezar a mirar, ¿no? Un poquito. Y tenemos que tener ganas de trabajar sobre nosotros mismos, te diría, ¿no? Eso es fundamental. La astrología no es para saber qué me va a pasar, ¿no? No tiene, para mí, un sentido predictivo que de alguna manera me calme. Sino que, digo, a ver, nos metemos en la astrología, vamos a ir muy profundo adentro de nosotros mismos y vamos a descubrir cosas que no, a lo mejor, no queríamos ver de nosotros mismos. Claro. Ahora que está tan en auge la astrología, por suerte, ¿no? Igual hay un poco esto del marketing y el desconocimiento de quienes todavía no se han acercado en profundidad que piensan esto, ¿no? Bueno, yo soy libra, ¿qué me va a pasar con...? Y yo siempre digo, bueno, somos mucho más que el sol en principio, hay que verla como en profundidad y después la carta no te va a decir qué te va a pasar. O sea, sos vos el que va a definir qué te va a pasar. A partir de qué vas a hacer con esa energía potencial o disponible, como vos decís, ¿no? Tal cual, sí, absolutamente. Y una de las instancias más significativas que tienen que ver con el trabajo sobre uno mismo son los vínculos. Como te comentaba antes, nuestros vínculos no son casuales, vienen a hablarnos de aspectos de nosotros mismos que están en sombra, es decir, lo que no queremos ver de nosotros mismos, lo que desconocemos, lo que es, digamos, Jung habló muchísimo de todo esto, ¿no? El discípulo de Freud, del cual después se separó, en fin, la astrología de alguna manera psicológica o humanista, que es el tipo de astrología que yo hago, viene derivada un poco de esta línea. Entonces tiene que ver con ir haciendo estas conexiones que uno dice, bueno, ¿casualidades? No, no hay casualidades, son sincronicidades. Entonces viene esa persona en un determinado momento de mi vida y no viene en cualquier momento. ¿En qué momento uno está preparado para encontrarnos con un determinado vínculo? Y esto ya tendrá que ver con los tránsitos, con el movimiento de los planetas, cómo incide en nuestra carta. Entonces aparece aquello, así como aparece el hecho que de alguna manera nos viene a mostrar simbólicamente aspectos de nosotros mismos, los vínculos tienen que ver con eso. Aparece la persona que tiene que aparecer en un determinado momento. Sí, a veces también cuando queremos evitar el problema caemos en evitar a la persona o cambiar de persona en términos de vincularidad, por ejemplo, y de repente nos encontramos con que el patrón de vincularidad se repite porque, como vos venís diciendo, el problema no es el otro, sino uno mismo. Esto que mencionás, el patrón de repetición. Las escenas de nuestra vida pueden estar todo el tiempo moviéndose, pero si no cambiamos algo internamente, vamos a estar moviéndonos como el hámster en la rueda, repitiendo, 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 hasta que en un determinado momento, digamos, ah, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Que me estoy metiendo siempre en vínculos donde me siento descalificada, o en vínculos donde se juegan situaciones de poder, o en vínculos, no sé, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué lugar me pongo? Para que ese vínculo tienda a repetirse. Donde hay un patrón hay información, me gusta decir a mí, ¿no? Como que bueno. Cuando detectamos un patrón, es maravilloso detectarlo, porque hay una cantidad, ahí aparece una cantidad de información sobre la cual trabajamos. Muy bien. Le damos un patrón de repetición, y a partir de ahí podemos empezar a movernos para que este patrón se desarticule. Muy bien. Y a esta información, bueno, por supuesto, se puede llegar a través de acudir a un profesional, a la realización de una carta natal, también a través de una revolución solar, me imagino en caso de que ya la tengas, porque como vos decís, la información es muy dinámica y se va actualizando. Muy bien. Y también se puede acceder a través de un taller como el que vos traés, ¿no? No sé si es para personas que ya tienen algún conocimiento previo, o todos los que tengan alguna inquietud al respecto se pueden acercar. Sí, va a ser un taller, digamos, a nivel astrología, muy, podríamos decir, para principiantes, pero por supuesto para personas que sepan astrología también les va a servir porque vamos a enfocarlo en relación a nuestros vínculos, ¿no? Y entonces, como primera premisa te diría, vamos a partir de esta ecuación, de el afuera como reflejo del adentro, ¿no? Digamos, viene alguien o algo que de alguna manera llega en el momento apropiado para trabajar cosas internas, pero después también vamos a estar trabajando ciertas cuestiones que vamos a poder observar que hay energías más afines que otras como para vincularnos. La famosa compatibilidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es compatibilidad, que a veces la compatibilidad puede ser llegar a ser de esos vínculos que uno dice, ay, qué cómodo, qué agradable, qué fluido, o a veces es un tipo de compatibilidad que nos obliga a trabajar y que nos genera mucha sensación de, wow, esto me genera mucha tensión, pero esa tensión permite un nivel de trabajo que realmente es riquísima. Entonces, no entendamos que la compatibilidad siempre va a implicar, bueno, voy a hacerme una carta natal, voy a hacerme una sinastría para ver si este vínculo funciona o no funciona. Si la persona apareció en nuestra vida, ya está funcionando. Bien. Ahora, veamos cuáles son las conexiones, por qué esta persona aparece en nuestra vida, cuál es el sentido de que esta persona aparezca en nuestra vida, y ahí tiene sentido la sinastría, ¿no? Porque muchas veces conozco a alguien, a ver, te traigo la carta de esta persona porque quiero ver si es un vínculo que es posible o que no es posible. Ya está siendo posible. La pregunta es para qué sigo en todo caso, ¿no? ¿Qué me traes? Exacto. Tal cual. ¿Cuál es el sentido? Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de darle información porque son dos encuentros que van a ser la próxima semana, 3 y 4 de noviembre. Quería consultarte si son encuentros individuales e independientes o correlativos, digamos. Mira, van a tener una relación, por supuesto, entre el primer encuentro y el segundo, pero una persona que no haya ido al primero puede sumarse al segundo, porque de todas formas, digamos, mi manera de transmitirlo no tiene que ver con una correlatividad. Yo no voy a estar dando un seminario donde vamos a estar viendo solamente determinada secuencia de temas, sino que vamos a estar, va a ser una charla, va a ser un compartir, va a ser, por supuesto, Florencia me va a facilitar las cartas de las personas que participen de este taller, entonces vamos a estar trabajando con las cartas de una manera, bueno, muy básica, obviamente, pero sí viendo compatibilidades entre lunas, entre soles, contactos que se establecen entre una carta natal y otros, ¿no? Digamos, qué planeta de uno toca el planeta del otro, qué significa eso, qué activa cada uno de esos contactos. Bueno, me parece que es una información que puede llegar a ser muy rica y muy interesante como introducción a un trabajo de sinastría. Súper, súper valioso, por supuesto, no apto para personas que no tengan ganas de hacerse cargo de su parte, ¿no? No, por supuesto, solamente. Yo siempre digo, vengan al taller si tienen ganas de abrirse y de compartir, porque me parece que eso es lo más rico, por supuesto que si no tienen ganas no les voy a decir, no, no, vengan, vengan igual, pero le van a sacar mucho más provecho si realmente se abren, compartimos, intercambiamos, porque nos vamos a dar cuenta que lo que le pasa a uno, de alguna manera resuena en el grupo. Entonces, esto muchas veces es lo rico, ¿no? En estos talleres. Ani, muchísimas gracias, ha sido un placer, ojalá nos podamos conocer en persona y ojalá sea esta la primera de muchas visitas tuyas a Tres Arroyos. Sí, ojalá, Carla. Bueno, me alegra mucho de conocerte y, bueno, mucho gusto, encantada de esta experiencia. Sí, estamos todos invitados, entonces, próximo 3 y 4 de noviembre en Maquia a inscribirse previamente, por supuesto, en las redes de las chicas y demás que vamos a estar dejando a continuación. Un beso enorme.